Bienvenidos una vez más a vuestro canal Hazlo Easy. Hoy os traemos 5 prácticas maneras de doblar vuestros jerseys. Son ideales para cuando vayáis de viaje para poner las mochilas, para organizar los armarios, para poner las maletas. Y la mayoría de las formas que os enseñamos no se deshacen. Vamos con la primera manera de doblar este jersey. Al final del vídeo os enseñamos cómo aprovechar al máximo el espacio que tenemos guardando nuestras prendas. Ahí va la segunda manera. Como habéis visto en la anterior no se deshace. Y en esta tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Hazlo Easy tenemos más vídeos que os facilitan la vida. Os dejamos unos enlaces al final del vídeo y otros en el comentario fijado. Esta cuarta manera que vais a ver es ideal para prendas de un color muy clarito o de un material especial que no queréis que esté en contacto con otras prendas. Como ya veréis al final de esta forma de doblar la prenda queda al revés. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos la quinta. Y aquí tenemos la quinta. Y última forma de hacerlo Y como os habíamos prometido Os enseñamos la forma de guardar vuestras prendas Ahorrando el máximo espacio Son estas bolsas al vacío Aquí tenemos ya nuestros jerseys limpios y doblados Los introducimos en estas bolsas Que van a garantizar que no cojan olores a humedad Ni que entren posibles insectos Y es tan fácil como veis Introducir las prendas dentro de la bolsa Y ir girando en forma de rulo De forma que el aire salga por la parte posterior Y ya lo tenemos Para guardarlo hasta la siguiente temporada Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os sea muy útil Si es así ya sabéis No os olvidéis de suscribiros Y compartirlo con la gente que creáis que le puede interesar Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego